Bienvenidos a Gona in Life Y continuamos chicos, ya sabéis que en el episodio anterior invertimos muchísimo dinero, prácticamente nos quedamos a nada después de haber llegado y sobrepasado el millón y medio de pavos chicos con nuestro negocio, ahora hay que coger todos esos objetos que teníamos invertido un montón de dinero en ellos y venderlos, espero que con estafas de calidad chicos porque es lo que nos representa, así que dejaros un rico like si confiáis en las buenas estafas, suscribiros al canal y activar la campanita muy importante gente para no perderos nada y vamos a ello Vamos a seguir abriendo a ver si puedo vender algo para pillar pasta y pillar objetos mejores, pero necesito que se interesen por mis objetitos chicos, carry gold, avaricia competencia y que quiere un auto de colección hermano, yo creo que 83.000 sería un buen precio, yo creo que 100.000 estaría un pelín mejor, o un millón si quieres, 100.000, ok, 60.000 pavos de beneficio Pum, estafador profesional chicos, llevo entrenando días, meses, años, cuidado la estrella de la muerte pero sin copyright, Kyle Ledger, que quiere vender este objeto que no se sabe cuánto cuesta, 77.000, esto me interesa más o menos Avaricia competencia, vamos a ver que nos pide, huele un poco regular pero bueno, 81.000, 60.000 te doy 60.000, 76.000 Lo vamos a pillar chicos, igual podemos ganar algo de pasta, no me rentaba mucho pero bueno, está bien Georgie Kane, vamos pillando objetos gente, quiero llenar la tienda chicos, ya que ahora tenemos la tienda más grande, van a venir más clientes chicos Van a venir bastante más clientes yo creo Vamos a preguntar al experto, que no nos dice precio, pero bueno, podemos hacer un trato a ciegas chicos, aunque podría ser un objeto falso 760 pavos, venga a tu casa Como me lo monto, Diana Marley Quiere el hacha chicos, el hacha del increíble Hitler Vamos a hacer un trato con ella, tiene Avaricia 1, lo quiere todo gente Escuchemos tu oferta primero, 1.200.000 Así en tu cara Yo digo que 680.000 1.200.000 710.000 No No, 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 podemos sacar muchísimo más chicos Podemos sacar infinito más por ese hacha Pero infinito gente, solo hay que dar con la persona adecuada Mentalista, chico afortunado, restaurador y una subasta en el almacén Tenemos 168.000, vamos allá Vamos a ver que pasa aquí Esquis creados en 1952, vaso viejo decorado, chopper creado en 1998 Vamos a ver que pasa, pero esto no me interesa demasiado No me interesa chicos Yo quiero lo gordo hermano Y tenemos cosas muy pepis tío Voy a seguir revisando por si tenemos que hacer algo, yo creo que no Solo tengo que abrir, vender y comprar Lo que te, el mentalista os parece una buena opción Podríamos mirarlo, lo miraremos Josh Stanfield Nos ofrece un sofá, pum 16.000 Lo siento amigo, hoy no es tu día Pero Laura Hale igual quiere comprarme algo 35.000 Bueno, vamos a ver Te voy a pedir 45.000 Ni para ti ni para mí No estoy seguro Eso es excelente, gracias por estafarme De nada, lo que necesites 19.000 pavos de beneficios Bien, 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 vendiendo, vendiendo Tanik Mulgrew Vamos a preguntar por su precio estimado 15.000 No me interesa Un hombre de negocios Con una mesa Cuidado Legendaria estimada en 9.700 Vamos a preguntar al experto 9.000 No me interesa Como vamos chicos Estoy haciendo una criba bestial Bel Martel 22.000 Modelo a escala del destructor de planetas De peleas espaciales De toda la vida Bueno, 22.000 A lo mejor si me interesa un poco Avaricia competencia Vamos a hacer un trato Te voy a dar 14.000 Me estoy tirando el rollo muy fuerte 23.000 Lo siento, amiga No va a ser tu día Mary Haymo 11.000 No me interesa Chicos, no me traen nada Bueno, cuidado Luis Winkler Tengo algo Quiero librarme de esto Se viene 940.000 La madre que me parió 880.000 Pero es que no tengo dinero ahora para esto Pero sería el objeto que necesitamos Hagamos un trato Fiamelo 210.000 210.000 No he colado, chicos Casi un millón de pavos de objeto, gente Que pena que eso no venga cuando tengo pasta Semana 18 Día 1 Continúa Continúa nuestra gran aventura Para intentar vender Nuestras hermosas joyas Han Harris Viene a por El modelo a escala Destructor de planetas De peleas espaciales El auténtico Chicos 77.000 Vamos a ver si le podemos estafar Avaricia competencia Cuidado Se puede venir Escuchemos tu oferta 140.000 91.000 Chicos 140.000 98.000 Vea Se lo vendo por 98.000 Chicos Es suficiente estafa Me vale Me rentan 22.000 Tengo que tener más dinero Neto, chicos Tenemos que tener más dinero Para comprar ofertas mejores Alexander Fences Quiere Quiere nuestro broche, chicos Me interesa vendérselo Avaricia Lo quiere todo 174.000 Pero es que no puede ser, tío No No lo vamos a vender Quiero vender algo de eso, chicos Para una persona adecuada Lawrence Hutton Competencia 3 Y quiere la alfombra 182.000 en mi precio O sea, viene y me dice Mira, quiero que me estafes fuertemente Y este es mi precio, ¿no? Pues 240.000 En serio, tío Se me ha escapado Si venía estafado ya Le he subido un poquillo por las jajas Jimmy Newell Mira qué frondosa uniceja tiene Buena gente Vamos a ver qué es esto, chicos Épico No sabemos precio Podemos hacer un trato igual Avaricia Competencia 2.800 Nada Estamos ahí, chicos Entre el bien y el mal Entre hacernos millonarios O no, gente Pero con mala suerte Semana 18, día 2 Parece que tenemos más clientes En la tienda nueva Pero no buenos clientes La verdad En el centro son un poco agarrados Julia Gandhi Nos trae Un hockey puck Una pelota de hockey De 330 pavos Ojo en el centro, chicos Manejan, eh Carries Slovakian Vamos a hacer un trato Que no me suelta la pasta, chicos Aquí 21.000 Joder Tampoco te estoy pidiendo tanto Acéptalo Me voy A tu casa Que vienes a Que, chicos Es el barrio nuevo ¿Qué pasa? No me están soltando pasta, gente Ni objetos buenos Este barrio No sé No llego hasta el punto De que me De que me caiga bien En el barrio De momento Rachel McGregor Esto puede ser gordo, eh Nave de colección A escala de travesía estelar Que no es Star Trek Este objeto va a ser muy bueno, chicos Por mi teoría Eh Conectado al imperio español Perteneció a Whitney, Texas 265.000 Pero cree que es falso Te pillé, amiga Es falso Llamaré a la poli ¡Pum! Siempre Manteniendo nuestra reputación, chicos Siempre Manteniendo nuestra reputación De Casa de empeños De estafas Pero de buena gente Porque No Traficamos con objetos falsos, chicos Tenemos reputación ahora mismo Respetable Como unos señores Lo que nos merecemos Gente Eso sí Los objetos que tengo No los vendo ni para atrás Y no me están trayendo nada Asequible, chicos Y necesito efectivo Lo de la tienda igual No ha sido buena idea Ya veremos, eh Cambiarnos a este barrio Ha sido Catastrófico Por el momento Hay mucha gente uniceja En este barrio Dan Veldemor Avarice a cero Y quiere La motito, chicos Le vamos a pedir Tranquilamente 500.000 Tranquilísimamente 265 nos puede ofrecer 500.000 280.000 300.000 Tío, mira Y no te estafo demasiado No te estafo demasiado Solo lo justo 300.000 No estoy solo satisfecho Pero lo acepto Y así conseguimos efectivo, gente Para hacer compras Más portentosas Tenemos medio millón otra vez Vale Que es que me está costando arrancar En este barrio Martin Luther Martin Luther ¿Pero qué nombre es ese, hermano? Quiere el broche, chicos Tratito No ir más lejos De 255.000 300.000 Y porque necesito efectivo 270.000 300.000 Déjame pensar Eso es excelente Gracias La negociación va Ellos me dan un precio Yo El mío Otro El mío El mío Y me lo compran ¡Pum! 150.000 1.000 de beneficio Chicos 851.000 pagos Cuidado que si nos traen ahora Un objeto de estos Épicos Legendarios Míticos Lo podemos pillar Harrison Jubilord Legendario Estado terrible Una motito legendaria Si la reparásemos Podríamos a lo mejor Sacar algo Chicos Si lo puedo sacar Por muy Buen precio Lo podríamos pillar Estoy pensando en 13.000 Pero es que ya me da ofertas Por encima del valor Nada más llegar Porque es una avaricia No David Criter Vamos a ver si le podemos vender esto Chicos ¿Qué sabemos de él? Tiene un poquito de competencia 18.400 Pues te lo vendo por 22.000 Tío Ni para ti ni para mí No sé Ok Vale Sacamos beneficio chicos Casi en el millón otra vez Subastita Cuidado Gente Subastita Perfilador Que nos aumenta la intuición No me interesa Vamos a la subasta Chicos Se viene Joder Que subasta más mala No la quiero Madre mía Que objetos más macabros Chicos Si nosotros estamos en la cima De las ganancias Semana 18 Día 4 Tengo que tener un poco más de suerte Este barrio Me está matando Son jajats ¿Qué quieres amiga? La alfombra Vamos un trato 132.000 Chicos Nos ofrece ya del tirón 160.000 140.000 No me voy a mover de ahí Se lo vamos a vender chicos Sacamos 60.000 pavos más Y tenemos un millón Dame un objeto pepino Hailey Coconuts Lamentable objeto A tu casa Cuidado Tom Russell Ojo cuidado Katana de colección creada en 1900 Firmado por Flanking de Roswell Que será un presidente por lo menos ¿no? Vale Vamos a preguntar al experto Podemos hacer un trato 35.000 ¿Cómo? 30.000 Nos está regalando casi Puede ser falso Bueno Lo acepta ¿Será falso el objeto ese chicos? Mmm Mmm Diego Amidala Tú Este es de Star Wars Nos trae Una historieta creada en 1964 Conectada con las Guerras de Groxilla ¿Cómo? No me interesa chicos Pero estoy rayado por el objeto anterior Porque igual nos han estafado Ya veremos Bradley Madison Un hacha de oro Chicos Quiere el hachita de oro Tiene competencia menos 2 Tiene competencia menos 2 gente Bradley Madison Es nuestro objetivo chicos Vender el hacha Hagamos un trato Le voy a pedir Un millón Doscientos mil Hemos vendido un objeto por un millón Y ahora un objeto por un millón Doscientos mil Y pagamos Es que Echar un vistazo a esta mierda Pagamos Ciento cincuenta y dos mil Por ese objeto Y he sacado un millón Doscientos mil Chicos O sea What the fuck Un millón de beneficios Gente Un millón De beneficios Se te va de las manos La vida Tengo dos millones Gente Ahora quiero objetos buenos Chicos Diane Calrissian Esta es famosa ¿No? Sale en TV por lo menos Vete a tu casa Dame algo guapo Bourbon West Tío Que estos objetos chicos No me interesan Tengo dos fucking millones No me lo creo Solo hoy En ganancias Un millón Trescientos cuarenta mil Pagos O sea Es para reflexionar un poco Sobre ello Voy a seguir abriendo Chicos Semana dieciocho Día cinco Estoy en shock Gente Tenemos que comprobar Si la katana esa es falsa Eso también es cierto Chicos Pero ahora necesito No vender Necesito comprar Cosas guays Ruskojima Ojo Este hace videojuegos ¿Eh? Quiere comprarnos La figura de Thor El dior del trueno Eh Vale Cincuenta y un mil O sesenta mil Si vienes estafado ya de casa Eso es excelente Gracias Lo que necesites hermano Treinta y cuatro mil Pagos de beneficio Chicos Estoy subiendo la pasta Tengo dos fucking millones Atentos que me quedo sin objetos Este tío Me quiere Me quiere comprar la katana esa Que no sabemos si es Ni Ni verdadera Treinta y ocho mil Sería un buen precio Te pido cincuenta mil Y dime que no es falsa Cuarenta y dos mil No me la voy a quedar Me la quedo Me la quedo Ojo Roberta Sifigulden Que nos trae un juego de T Chicos Juego de T japonés Tres mil novecientos pavos En el centro no tienen buenos objetos No Ojo Francis Harris Competencia menos dos Figura de acción de Groxila Groxila Cuarenta y nueve mil Pero esto lo reparamos gente Y se lía Hagamos un trato Te doy treinta mil Y te estoy ayudando amiga No estoy seguro Lo que se hace tú Groxila chicos El auténtico Monstruo Que asotó la tierra Groxila Que estafada hermanos Vale Entonces vamos a hacer una cosa chicos Vamos a ir reparando esto A la de treinta y tres Porque esto va a subir de precio Extremamente gente Pum Se viene Precio estimado A ver Llevamos setenta y ocho mil Con la restauración Vale Cuatro días Si se puede venir Lo único que tengo dos objetos Ahora mismo También os lo digo Chico afortunado Podríamos pillar chicos afortunados Para la tienda Así tenemos más suerte En conseguir Objetos guays Y que haya más clientes Le damos chicos Vamos a contratar un tipo Con suerte hermanos De tres estrellitas Gente Como debe ser Justo para nuestro negocio Para ver si encontramos Mejores gangas Cuidado porque se puede venir Chicos Yo confío en que la suerte Es una estadística poderosa En este juego John Grex Avaricia competencia Vale Y nos trae un mojón A tu casa Una navajita Hans Stanford Treinta mil Preguntamos Veintiocho mil No me interesa Vamos a por algo más gordo Pistola Cuidado No cree que sea falso Y vale setenta mil Y la podemos reparar Si Podemos hacer un trato Esto me medio interesa El tío tiene un poco de avaricia Pero bueno ¿Cuánto? Pues te voy a dar Cuarenta mil Sesenta y dos mil Cuarenta mil Cincuenta y seis mil Vea Se lo voy a pillar por cincuenta y seis mil Chicos Que no está mal Ya le sacamos precio con eso Y luego lo restauramos Gente Eso es bueno Cal Smangler Vamos a ver esto Veintiséis mil No me interesa Ojo a la tía bien vestida Cuidado Trisia Rioli Esta viene muy bien vestida Casualmente Nos trae una mierda chicos Lamentable Para el traje que tenías Mujel Claire Tully Quiere comprarnos la katana Hagamos un trato Le voy a pedir cien mil Estamos tranquilísimamente Cien mil Cincuenta y cuatro mil Sesenta mil Estamos contentos Solo te puedo ofrecer Cincuenta y siete mil Sesenta mil No estoy seguro Eso es excelente Gracias Negociaciones avanzadas Chicos Cuando queráis Os explico como funciona Treinta mil gente Pa' adentro chicos Lo malo es que Me estoy quedando sin artículos Chicos Tenemos que restaurar A ver si sale algo más Subasta en almacén Eso era lo que quería chicos Vale Vamos a ver Porque esto lo vamos a reparar también Gente Podemos sacar pasta de eso Y nuestro muñeco El increíble Groxila Se viene También me habéis dicho Que podríamos sacar Un mentalista Aprovecha esto Para renegociar O para solucionar Situaciones críticas Bueno el mentalista Igual podemos pillar uno Luego Empleado para contratar De carisma Subasta en almacén Para adentro Vamos a ver Esto es gordo Esto es muy gordo Chicos Esto es poderoso Esto puede ser Esto puede ser Figura de acción De Terminator Conectado a un importante Evento olvidado Perteneció a David Peake Cinturón del campeonato De boxeo creado en 2017 Lo que queremos Son los dos objetos épicos Comenzamos Voy a dar un poquito Chicos No me voy a calentar demasiado Pero puede salirnos No sé Noventa y un mil Ciento dos Se están calentando Chicos No me interesa Demasiados riegos Para pocos beneficios No nos ha molado La subasta Así que seguimos Semana 18 Día 7 Hay que pagar Los alquileres ahora Pero seguimos aguantando Nuestra pasta Cuidado una motito Martax Vamos a ver Que precio tiene esto Treinta y un mil No me interesa Catanita Y parece vieja Richard Patterson Vamos a ver Vamos a preguntar 55 mil Podría estar bien Pero me va a pedir mucho ¿No? 50 mil Te doy No estoy seguro Creo que puedo aceptar tu oferta Lo podemos restaurar Vamos a intentar tirar de restauración Un rato Daniela Organa 188 mil Esto me puede interesar bastante 172 mil Nos podría Competencia Muy poca chicos Te voy a dar 120 mil Esto nos podría Cundir bastante Yo digo que 156 mil 140 mil Venga No estoy seguro Creo que puedo aceptar tu oferta Bien Gente Movimiento de cositas Cuidado que viene Nuestro amigo Randall El de la otra casa de empeños Que no sé a qué viene Lewis Espósito Vale Y nos trae Una joyita interesante Chicos 106 mil No creo que sea falso Vale Esto nos puede interesar Mi precio es 112 mil La madre que te parió Tío 80 mil No sé Ok Trato ¿Cómo? Si le he puesto una cantidad En plan Súper aleatoria Gente Lo podemos reparar también No parece que nos traigan Objetos buenos así de primeras Pero reparando A lo mejor sacamos pasta Guppy Weevil Vivo Nos trae esta pedazo de mierda Y tú Randall ¿Qué quieres hermano? Hoy estoy en serio aburrido ¿Qué te parece un reto Para divertirnos un poco? Será un poco arriesgado Podrías perder dinero Obtener el negocio del día Hoy traje tres artículos Míos Te reto a que los compres A un precio fijo Sin que sepas lo que son Tres artículos Le hacemos caso por una vez Le voy a hacer caso chicos 84 mil Eso genial aquí tienes Vamos a ver Qué mierda nos ha dado chicos Atentos Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Un poquillo Hemos pagado 28 mil Y me ha dado un objeto De 14 mil Ahí tenemos un objeto Que no se sabe cuánto vale Estimado 18 mil Creo que nos ha estafado Ese tío no es buena onda chicos Siempre nos estafa Parece No me convence Lo que nos ha dado chicos Tiene unos precios Estimados muy malos A no ser que ese arete viejo Valga pasta Me parece a mi Que nos ha caído estafa Pero bueno Había que jugársela Nunca le hago caso chicos Y bueno Por una vez Tampoco pasa nada Ojo al épico Chicos Vamos a ver Qué pasa aquí 104 mil Te doy 80 mil Me la estoy jugando Porque puede ser falso 80 mil Eso es excelente gracias Lo que necesites Pum Se viene Vale ahora sí Vamos a pegar un Bueno 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 Lo que nos ha caído ahí De alquileres chicos Vamos a pegar un repaso gente Porque tengo muchos objetos Aquí en movimiento Dos días de restauraciones 172 mil esto Impresionante gente Esta katana La podríamos restaurar Lo que sí que tengo que sacar Es el precio de estos De estos pendientes Aunque va a ser un mojón Chicos Y creo que nuestro amigo Randall Va a ser la primera vez Que le hemos hecho caso Y la última probablemente Aún no me puedo creer La estafada de un millón Doscientos mil Que ha entrado ahí Como si no hubiera Un mañana Entra como el agua Como un vasito de agua Cuando tienes sed Igual ha entrado Chicos Maravilloso Aún así No nos tenemos que venir arriba Gente En cualquier momento Podemos invertir más dinero Del que esperamos En cualquier cosa Y podemos ir a la bancarrota Así que cuidado Pero la cosa Marcha bastante bien Gente Ya veremos a ver Para dónde va Espero que con vuestra confianza Podamos salir adelante Si hacer No mucho más millonarios Así que dejados un rico like Suscribiros al canal Y activad la campanita Si no queréis perderos nada Y pronto continuaremos Con estas grandes aventuras En la casa de empeños Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau Chau